¿Qué pasa? ¿Bailar con los novios? Por favor, el doctor Rocha, con la señora esposa. ¿Sí vino el doctor Rocha? No, así pasa, así pasa. A ver señora, anímenlo. La, 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 la. La 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 Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir pocas hermosas La más bella de David besó una rosa Y después después de ti maravillosa Dime que tú hoy quieres bailar con el sol De el mar de las mariposas, amigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Seguimos invitando a los amigos, a las amigas Esta noche nadie se quiere sin bailar Por los odios La más bella de David besó una rosa La más bella de David besó una rosa Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir pocas hermosas La más bella de David besó una rosa Y después después de ti maravillosa Dime que tú hoy quieres bailar con el sol La más bella de David besó una rosa 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 Paso allá en tu jardín, mil mariposas Pobresa de sí, potas hermosas La maquilla de la ni, besona rosa La maquilla de la ni, besona rosa